Bueno, bueno, seguimos en... ¡Graciadas! ¡Abre! ¡Versa! ¡Gracias, poder de Dios! ¡Miren, solo vi en el taller de la Yuri! ¡Solo porque hoy, porque yo ando sin piso! ¡Eso! ¿Pero qué fue la de eso, Yuri? ¿Qué fue la de eso? En el viaje me cobraron que no les puse nada para las horas. ¿Qué dicen ahí? ¡Vayan ustedes y me dicen por qué no han puesto piso! ¡Ah, solo es que no puse nada! Es que así quieren que sea. Yo ando pobre, yo ando por la... ¡Por dos! Siempre ando pobre, pero hoy más que nunca. Gina, ¿qué le crees? ¡Me están picando las uñas! ¡Ira a traer! ¡Mirad! ¡Me están picando las uñas! Bueno, que Bray está andando bailando, que fui. Hoy ando con las 10 uñas. Yo solo veo todas. Con las 10 ando, dos mucas, pero ahí las... Algunos tienen, yo no tengo uñas. ¡Ay! No, hombre, hoy entonces hoy hemos venido a tomarnos un pequeño refrigerio. Y hoy no trajimos el loro. Hoy no trajimos al loro. El loro anda entrenando. ¿Por qué están? ¡Ah! Ya están. ¡Ay! Están asquiados ya últimamente. Sí. Yo recuerdo un comentario que dijo a Dani siempre. De un obdijo, no sé. Yo por culo, por andarlo de eso. Animalita solta. No, de eso siempre lo han recibado. Sí. Uy, esperense, qué feo se vio. Hasta que se ve feo. Y es a sus macotas. Claro, creo que los inscriptores están... Ya, ya nos poniendo. Nosotros somos... Pero cuando estemos enfermos los riñones, creo que ya se puede. Y la que no critica. Espérense, espérense. Hoy sí, ya limpié la cámara. Estaba un poquito borrosa. Y... ¡Chucas! Está limpia la cámara. Ya como... Sinvergüenza. Ah, las agarre. Sí, a mí me estaba quitando. Ya como me estaban quitando las hormigas, mi cuenta, ¿verdad? Están pinchadas al golpeadona. ¿No están haciendo? ¿Ya qué le hacía? No, así tenía una hormiga. Pero a ver, ¿dónde? Por eso, aquí. Aquí se la quité. No, pero hoy sí, estamos en un pequeño refrigerio. Y después les traemos... Esto no es un juego, va. Es como algo para conocernos más. Porque a veces yo veo que muchos inscriptores preguntan. ¿Cómo se llama la muchacha de... Dice el color de blusa tal. Ahí, ajá. Ahí sí le va a convenir a la Ili. Porque a ella siempre le dicen Liliana. O Ileana. Pero Ileana todavía más pasada. Más pasada. Pero bueno, pero sí, bueno, ahí van a ver. Ahí van a ver porque vamos a decir todo. Cómo estamos. Si les gustaría saber algo más de nosotros, también que nos digan. Ajá. Ah, y si tienen ustedes, este, digamos, algún reto o juego. Ajá, pueden comentar o pueden escribirnos a nuestros Facebook. Pero eso quizás lo decimos. Después. Ajá, ya. Eso es. Hay muchas preguntas. Ajá. Ahí se las quita, dicen. Les vamos a tirar las cuentas. Ajá. Ahí les vamos a tirar cómo estamos, cómo aparecemos ahí. Yo tengo 20 cuentas, deja 20, ninguna. Ahí en el etiqueto me registro y a mí nunca me responde. Creo que las cuentas de la usa. Algunos sí, pero yo te los dejo en visto porque es muy, pues sí, verdad. Y el que yo te etiqueté lo viste, es el de. Otra, uy. El de aquello. Sí, 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 sí. Mira, ellos quieren. Ah, si yo las, la cámara las está observando. Como dice producción, las cámaras las quiere, dice. No, 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 no. Por dos. No, mentira, yo sí me bañía estos días últimamente. Sí. Pero nos bañamos desnudos. No, 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 no. Sirvan, pues, muchachos. Sirvan. Sí, la despreció después que hasta... Después que hasta besitos y andaban dando. O sea, de amistad. De amistad, vos. No, pero nosotros, yo y la Yuri, queremos un listo. Se nota. Producción, consígame otra para que no estoy sola. Bueno, y ahora qué bueno. ¿Qué falta? Vamos a conseguir otra chava. ¿Qué dicen algunos suscriptores? Ahí digan los... Vamos a conseguir otra. Yo tengo una ahí en lista por si quieren. Ahí se la voy a... Ahí se la voy a... Ahí se la voy a... Ahí se la voy a presentar, David. Ahí se la voy a presentar. Vaya. Uy, oíla. Sirvan, pues, muchachos. Sí. Sírvan. Yo tengo... Yo tengo... Bueno, entonces... Tengo que salir en un par de videíto. Hola, Gina y Rodrigo. Mi guapita. Pura Berta, o sea, hello, tienes que salir en cámara. ¿Verdad yo? Ya se puede, puede ir a... No mentira. Yo ya no sé dónde pararse. Yo voy a... No sé qué agarra bien. ¿Me quiere o no me quiere la cámara? La quiere. La quiere. Derse vuelta. Porque besa vos ni la cámara. Es el favor. Entonces, ¿por qué no lo quiere? Mira, no me estés tirando en directo. Está bien. Si le querés decir algo al bicho, a decirle ya. No, me lo tenés que decir en privado. Venga, le voy a tener la primera. Uy, niña. La bolsita, pues. Tampoco, colando así. Tampoco, colando. Todo es el ano. Y así, diéselo. Está grande. La toda. Yo le voy a meter una pajita. Vale. Trajeron... Yo ni miro. Aquí hay variedad de churros, pero no vamos a decir que es de boca de él, ¿verdad? Porque no le vamos a hacer domición. No, no te quiero enseñar. Ahí me dice cabones porque yo me miedo. Es chica, hay de fresa porque ya los criptores están asqueados de ahora no tomando Coca-Cola. Fuerza. Fuerza. Uy, agarré dos anillos negros. Uy, muy buena. Fuerza. Pajilla también, niño. Métamela ahí. Traigo ahí, ojalá. Uy. Todavía no. Fuerza, niño. Fuerza. Fuerza. Fuerza, Yuri. Uy, qué bárbada. Yo voy a hacer una enfocadita. Gracias. Mucho le disto. Esta, Yuri. La paja, también hay niños. Fuerza. Fuerza a los grises, a los verdes. Me gusta cómo se ve. Ustedes también. Ay, Liliana, por Dios. Echale esos animalitos. Niño. Uy, aquí me pijan mis zancudos, pero pican duros, desgraciado. Deme la bolsa. Otra. Tenía, si Liliana se me voy a... Ya, pues. No es nada, cuando el loro conocíamos en vivo, ¿te acordás? Dar esos comentarios que decía, ¿cómo se llama la niña que se ría? Por otro lado. ¿Vos eras? Lo dejo de los negros. Me llamo Daniel. Y yo era un tachón. Escribo. Por otro hombre, le dije. No le iba a decir qué, o sea, de cuándo los tachón se ríen. Pero, ya. Fuerza. Pero lo mandaron a decir en la cara. Imagínate, le hubiera echado otro poquito. ¡Miren esa niña, es así la bunda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La bolsa, es que ¿cómo la voy a abrir yo? O sea, no puedo. Tenéme la misma. Pero necesitas ayuda. Tené la mano y la mano. ¡Hola muchachonas! ¡Hola! ¡Hola, Chichito! ¡Gracias! ¿Qué tal, Chichito? Mucho gusto verla aquí. Me gusta dónde están aquí. Ya usted donde sea, lo veo. Sí. Ahorita estamos... Ya que iba de grabarlo, ¿verdad? Ahorita estamos en su territorio, pa. Sí, aquí está el medio. ¿Pero aquí todos están tranquilos? Sí, yo no... No, 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 este... ¿No dice nada? No, o sea, yo le puedo decir una frase. Ajá. Para las muchachas. Ajá. Ah, Gina, aquí está... A mí, ¿por qué? No, a ellas tres. ¿Después, después a usted? Va, va, va. Va, va, va. A mí primero, una caduna. Bueno, una caduna. Desde lejos he venido, por montes y praderas, solo por venir a ver los ojos de mi morena. ¡Chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Fuerza! Ahora, a la... A la muchacha, esta la va a cantar. ¿Cómo me llamo yo? Vamos a ver si me conoces. Yuri. ¿Y? ¿Y yo? Y Danielita. ¿Y yo? A mí no me han presentado el nombre soy yo. Iliana. Yo me llamo Iliana. ¿Y a ella lo conoces? Ajá. ¿Cómo se llama? Llena. ¡Chica, llena! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Y a los azules? Bueno, y a la gente. Bueno, ya para esa ubicación. Yo digo a los azules. A los negros. Le voy a contar una canción. Ah, después. Va para... Para... La Danielita. Vale. Atórela. Si tienes un cariño, ¿para qué quieres más? Si tienes unas carencias, ¿para qué buscas más? Llorarás, sufrirás, porque así pasa, si quieres amar, siempre sufrirás. Una vez me dijeron que así me quería ir, que me fuera sin pensarlo y ya no suero sufrir. Entonces, al pasar el tiempo, volví arrepentido, tratando de hallar el consuelo y me dijeron así... ¡Ay, amor, querido, no suplamás! Si llorarás sufriendo que existen, ¿qué remedias con llorar? No, no me la puedo, Dios. ¡Vaya que lindo! ¡El aplauso pues! ¡Bravo! ¿Y qué va a responder Dani Calderón? Está bonita, gracias. Está bueno. Está bueno. Bueno niñas, esto... Por aquí nos vamos a ir despidiendo, después de una serenata que le echaron a la Daniela. Me encantaba, ¿verdad? Primera. Primera. Es única vez. Después espera el pago. Vaya, pues entonces aquí nos vamos a ir despidiendo niñas. Para el próximo video. Para el próximo video les vamos a decir 10 cosas sobre cada uno de todos nosotros. Así que no se pierdan el próximo video. Así que no se pierdan el próximo video. No se lo pierdan. Así. No se lo pierdan porque está... Ahí van a hacer cosas. Está... Está... Es un video épico. Épico. Es legendario. Así que no se pierdan el próximo video y no olviden suscribirse y dejar su manita arriba. Y dejar su lado y comentar. Compartir también. Bendiciones. Bendiciones, cuídense.